¡Hola, Juanalís! Venimos hoy con un cuento con ritmo y es Alicia en el País de las Maravillas que lo escribió Lewis Carroll. ¡Empezamos! Cansada de estar al lado de su hermana sin tener nada que hacer Alicia se levantó a recoger unas flores. De pronto, vio a un curioso conejo blanco. El conejo sacó un reloj del bolsillo y dijo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Se me está haciendo tarde! ¡Se me está haciendo tarde! Y de repente, y sin más, echó a correr. Al darse cuenta de que aquel conejo blanco iba vestido con un elegante traje y llevaba paraguas y reloj, Alicia dio un salto y corrió hacia él. De pronto, el conejo se metió en una madriguera y la niña, sin pensárselo, lo siguió. ¡Conejito! ¡Vente! 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 ¡Conejito, que voy detrás! ¡Que voy detrás! ¡Oh! Al instante, Alicia caía y caía y caía y caía y caía y no se hizo nada de daño. Siguiendo al conejo, Alicia se encontró en una habitación de la que no podía salir. Desesperada, la niña empezó a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. ¡Uy, Dios mío! ¡Cómo voy a salir de aquí! ¡Uy, estoy atrapada! Y entonces, encontró un frasco en el que ponía ¡Bébeme! Lo hizo, lo abrió y se lo bebió. Y de pronto, se hizo muy, 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 muy pequeña, 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 muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Que se cayó dentro del frasco y empezó a deslizarse por el charco de lágrimas que habían caído en el suelo. ¡Guau! Arrastrada por la corriente de sus propias lágrimas salió a gran velocidad de la habitación de la habitación en la que estaba atrapada, claro. ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! ¡Ojalá no hubiera llorado tanto! ¡Madre mía, la que he liado! Así fue a caer a un lugar en el que había un pato con un parche en el ojo una tortuga pirata con sable y un pañuelo y una joven oruga sentada en una seta. Estaban charlando pero Alicia, que ya se había acostumbrado a que ocurrieran cosas muy, muy extrañas pues ni siquiera se sorprendió. Más tarde, en aquel país de las maravillas dos extraños caballeros un loro y un lirón tomaban té con dulces en medio del campo y la niña que estaba hambrienta se sentó con ellos y tomó un trozo de tarta. Estoy un poco hambrienta ¿podría tomar un trocito de tarta? Entonces vio una curiosa puerta en el tronco de un árbol y sin pensárselo dos veces ¡tachán! entró por ella. Así que llegó a un precioso jardín en el que había un rosal blanco y tres extraños jardineros que lo estaban pintando de rojo. ¡La reina! ¡La reina! ¡Que viene la reina! dijo un naipe ¡Tened cuidado! ¡Que viene la reina! ¡Tened cuidado! ¡Que viene la reina! ¡Que les corten la cabeza! ordenó la reina La reina de corazones era la reina de corazones que había visto las rosas ¡Que les corten la cabeza! Entonces le preguntó la reina Entonces le preguntó la reina ¿Sabes jugar al croquet? ¡Sí, majestad! ¡Claro que sí! ¡Se jugará el croquet! ¡Pues vamos! ordenó la reina Alicia no podía ni imaginar que las bolas eran erizos y los mazos del croquet flamencos vivos ¡Qué difícil era jugar así! Más tarde Alicia oyó un grito ¡Se inicia el juicio! ¡Uf! Intrigada corrió a ver qué ocurría El juicio se celebraba porque alguien había robado unas tartas a la reina y de manera inesperada llamaron a Alicia al estrado como testigo En su declaración contrarió a la reina de corazones que ordenó sin dudar ¡Que le corten la cabeza! ¡Que le corten la cabeza! Y tres guardias reales persiguieron a Alicia para ejecutar la orden Pero... Pero si no son más que naipes Pero si me están persiguiendo unos naipes ¡No me lo puedo creer! ¡Si son solamente cartas! ¡Dios mío! ¡Qué mundo más raro este mundo en el que me he metido yo! Así que por favor ¡Por favor! ¡Que esto termine! ¡Que esto termine! ¡Despierta! ¡Despierta Alicia! ¡Despierta Alicia! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Que esto termine! Le dijo su hermana ¡¿Cómo? ¡¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡No entiendo nada! Y había sido todo un sueño Así que acompañada de su hermana regresó a casa recordando con cariño a los extraños habitantes del País de las Maravillas Así que Juanolis ¡Tus sueños son tuyos y guíalos a donde tú quieras! ¡Hazlos volar por la noche! ¡Y verás qué maravillosos! ¡Os quiero Juanolis! ¡Un like! ¡Déjame en los comentarios cuál ha sido tu sueño favorito! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias!